Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Kingdom Hearts 2 Final Mix HD Remastered. Bueno, estamos en el Coliseo del Olimpo y ahora vamos a participar en la Copa Titán, me parece. Bueno, aquí está. Copa Titán. En este torneo Sora lucha solo, pero puede usar Invocar. No ganas experiencia a nivel del torneo 45. ¡Listos, combate 1! Vale, fijaos arriba donde pone puntuación. Bueno, debajo de la puntuación 0 sale puntuación 300 y un símbolo de una llave espada. Y sale ahí. Cuando sufres daños, pierdes puntos. Si los pierdes todo, el juego terminará. Ya no se basa solo en no perder vidas, sino en tampoco perder puntos. Vamos allá. Vamos a eliminar a los sombríos. Y... vale, bien. Vale, primera ronda completada. Vale, listo. Combate 2. ¡Esto es todo! Bueno. Bueno, se ha perdido aquí más... Más vida de la que se debería. Vale, aquí otro. Vale, queda uno. Bueno, nos quedan 264 puntos. Vamos a ir. ¡Zora! ¡Puedo hacer esto! ¡Ah! Vale, por lo menos que nos haga aquí de tanque. ¡No, no, 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 no! ¡Tiene que ir! ¡No, no, no, no! ¡Tiene que ir! Bueno, se me han escapado porque estaban todos arriba. Bueno. Vale, listo. Combate 5. ¡Vamos! ¡ no me dan una fuerza... ¡touches! ¡Vete! ¡Veas! ¡Bien! ¡Veas! ¡Veas! Vale, ronda 7. Vale, Peter Pan. Vamos a sacar esto. Tenemos un ataque de área bastante fuerte. Vale, Peter Pan tiene un ataque bastante rápido. Vale, listo, combate 8. Otra vez a Peter Pan. Que por lo menos me está funcionando bastante bien. Está sacando aquí un rendimiento buenísimo. Vale, eh... Eh, bueno, vale, ahora... Semifinales. Sí, semifinal. Vale, Peter Pan. Al menos con velocidad nos sacamos algo a los golpes. Nos sacamos a este, que es el más duro. Vale, bueno, ya lo se ha hecho el... Empieza a hacer el ataque este. Vale, locura. Vamos a pillar aquí a los dos. Vale, bien. Bueno, llegamos a la final con 54 puntos. Y tenemos ahora el enfrentamiento contra Hercules. Vamos a hacer un combo. Bueno, se ha cansado. Vale, aquí está la atunta del superpuño que hace. Vale, que no nos ataque con el puño. Ahora la embestida esta la esquivamos. Estoy viendo que no se está esforzando mucho, que digamos. Bueno, otro ataque más. Vale, bien. Bueno, acelerado un poco la parte final, pero bueno. He visto que Hercules no ha estado aquí al 100%. Venga, fuera, que hay que coger el trofeo. Venga, vamos. ¡Sí! ¡Lo hicimos! Escudo de gran fuerza y poder defensivo. Si te derriban, derribes muy rápido y recuperas mucha vitalidad. Anillo talentoso. Aumenta los pHs máximos de forma notable. Y tenemos ahí el trofeo. Héroe en cirnes. Vale, ya tenemos aquí los tres trofeos. Copa dolor y pánico. Copa cerbero. Y copa titán. Bueno, vamos a guardar o a ponerle el escudo de Genji al Goofy, que tiene menos fuerza. Pero un punto menos de fuerza, aparte de Ultra Cura. Bueno, anillo talentoso son cinco puntos más de habilidad. Y vale, vamos a guardar en este capítulo que ha sido más corto. Vale, lo dejamos aquí. Y con esto lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.